Creo que ya hemos pasado más del límite, 30 años es mucho Pero también es poco para fortalecer tanto, tanto público que chimba y pues puta Realmente estamos muy, muy, muy emocionados de estar esta tarde acá Casi que digo que noche porque ya vamos llegando Totalmente agradecidos por estas tres décadas de metal Me chisman pues, muchas gracias Y hoy hemos tomado la decisión de tocar para ustedes todo el álbum Rekker Creo que muchos crecieron con esto O tal vez algunos hicieron metaleros oyendo esto también Este fue nuestro primer tema en el año de 1988 Y lo quiero dedicar a pulmetar Donde quiera que estés en el gran puto infierno o en los putos cielos En las orgías de su tierra ¡Que chimba y hueculta! ¡Sepulcro! ¡Sepulcro! ¡Quiero que griten con odio, hijos de puta ¡Sepulcro! ¡Éluirás! ¡Gracias! 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 ¡MASACRE! ¡Dios! 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 ¡No!